Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV. Bienvenidos al canal por decir algo, porque bueno, hace un momento era un día maravilloso, hacía sol, el día brillaba, los pájaros cantaban y de repente se ha torcido todo, no sé cómo, porque yo estaba preparando que si mis enlaces de satélites, que ya hemos mandado dos, ya tenemos a Rusia, tenemos a Estados Unidos, luego también estuve haciendo el interrogatorio del sectoide, preparándolo todo para tener un super gameplay, ¿no? Bueno, luego también pues he estado haciendo una nueva instalación de la hiperonda, luego a ver cómo podía construir ya, porque después de hacer la autopsia al sectoide este comandante que hicimos ahí, que le abducimos con el lanzarcos, pues entonces podíamos hacer el laboratorio psiónico. Y bueno, mientras estaba preparando todo eso, me estaba preparando, ya habían venido los nuevos, reclutas y todo, ni de repente ha saltado una cinemática, o sea, así, sin avisar y sin nada por sorpresa, y de repente se me ha encontrado con esta, ha habido una rebelión y nos han atacado a la base, y me he encontrado ahora mismo con estos operativos que tienen que sobrevivir y no sé qué hacer y no sé por dónde me van a venir, nos lo enseño, o sea, digo, pero guata caldo, me vais a dar un respiro, o sea, en serio. O sea, ya, además el Zen, que ya me lo, ya me lo he maquiado ahí, le he puesto lo de los botiquín, ya tengo dos. Bueno, tenemos un operativo que le llamo Pulse, que nos ha venido muy bien, en otra misión que he hecho, que necesitaba conseguir mezcla y me ha venido muy bien para detectar los enemigos. Bueno, ha sido brutal la partida anterior con el equipo, o sea, he salido con la sensación de decir, equipazo que tengo para el siguiente gameplay, lo tengo que decir, que tendremos un equipazo. Pero ahora mismo no sé ni qué personaje me han puesto, o sea, me han desubicado totalmente, o sea, me han metido una cuantelera, me han removido así, me han soltado de la base y me han dicho, sobrevive. Y eso es lo que vamos a hacer en este gameplay, así que vamos allá, empezamos, empezamos, no sé, no sé ni por dónde ponerme, ni por dónde meterme, ni qué hacer. De momento, o sea, no sé por dónde nos van a entrar, tenemos, tenemos, tenemos control, o sea, mira, por aquí también, pues, es que no lo sé, es que no lo sé, no sé qué hacer. Bueno, tú, tú, Stipper, te vas a quedar ahí, a ver, a ver que tenemos mis operativos, o sea, tienen que sobrevivir, por encima de todo, tienen que sobrevivir. No sé cómo hacerlo, pero tendrán que sobrevivir, o no. Vale, pues a ti te puedo poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué os parece? Aquí tengo granadas fantasmas, estas son, granadas fantasmas, tengo granadas fantasmas. Eso me pone muy contento, o sea, que a lo mejor ponerlos juntos no sería mala idea. Poner, por ejemplo, esta aquí, que lance la granada fantasmas, estas se pondrían aquí en cobertura, pero ahora mismo no podrían tener cobertura. Los quiero dejar en guardia a todos. ¿Cómo podéis estar vosotros juntos? A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo, porque a mí lo que me importa es mi equipo, mi equipo, hombre, y todos los demás también, porque es que nos están poniendo ahí, que como no lo consigamos, o sea, morimos, o sea, perdemos la misión, perdemos todo, todo por lo que hemos luchado, todo, todo lo perdemos. Vale, pues en principio lo pondría aquí, es que también me va a valer la granada fantasma en un sitio tan cerrado aquí. Creo que no, creo que no. Vale, pues aquí te voy a poner en guardia, te voy a poner en guardia. Sí, sí, te pongo en guardia, aquí te pongo aquí también, o sea, en media cobertura, media cobertura, igual, te pongo en guardia, entonces en guardia, entonces en guardia, entonces en guardia. O sea, por lo que pueda entrar, si entra por la puerta y todo, vale, tenemos cobertura de defensa por aquí. El sniper este nos va a ayudar a poneros ahí, ¿puedo lanzar la granada de humo? Me espero también para lanzar la granada de humo, aunque estaría bien a lo mejor, ¿no? Lanzarla ya. No lo sé, no lo sé, no lo sé. No, le voy a poner en guardia, voy a poner en guardia, si la tenemos que lanzar, lanzamos luego, tenemos que cerrar esta parte de aquí. Pues vale, dirígete allí, te vas a quedar en guardia también, que bien, tiene dos piñas, tiene dos piñas colococas aquí, guay. Vale, tú te voy a cambiar de sitio, te voy a poner en un ángulo que como aparezcan por aquí debajo estoy fastidiado, pero bueno, para lanzar piñas también. Lanzar piñas, lanzar piñas, vale, pues están todos en guardia, ¿no? Actividad alienígena, actividad alienígena, estamos en la actividad... ¡Uh! ¡What a cat! ¿Pero qué dices? Pero, si no, dos, una mierda, ¿no? Que te comas. ¡Tres! ¡Venga ya! Una mierda súper grande, ¿eh? Súper... y crisalidas, venga, ¿qué me falta ya? No lo falles, no lo falles, no lo falles, no lo falles, no lo falles. Tres de daño, vale, no lo ha fallado. Venga ya y me metes un botón. Venga, eh, cortaros un rato, ¿no? O sea, ha iniciado, ¿qué? Vale, operativos, vale, tenemos refuerzos. Venga, joder, venga, sí, sí, ok. ¡What a cat! O sea, what a cat. What a cat. Y aquí hay otro, o sea, ah, bueno, este es el que ha salido aquí, que se ha escondido, o sea, que son tres, siguen siendo tres, ¿verdad? No me habréis puesto otro más. What a cat. O sea, what a cat, eso sí, este está reventado, ¿eh? Este está reventado. Este, este lo reviento yo ahora. Además que ha caído aquí al lado del... de Smokey, de Smokey, que tiene, bueno, pues un nuevo láser de dispersión, que es una auténtica gozada. Así que... Métele ese cien por cien. ¡Y seguimos! Vale, dale, 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 dale. Ahí cien por cien, a tomar por culo. Vale, oye, no me explotará encima. No me jodas. Vale, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. ¿No podéis lanzar, Smokey? ¿No podéis lanzar la granada de humo? No puede lanzar la granada de humo. Pero se me ocurre algo, se me ocurre algo, se me ocurre algo muy bueno. Muy bueno, es muy bueno, es tan bueno que es imposible que sea tan bueno. De lo bueno que es. Vale, en contención podría poner a este en contención, porque este yo creo que se lo cargo ahí. Lo ponemos en contención, me lo voy a reservar. Bueno, os digo eso tan bueno que tenía planeado, que se me ha ocurrido. Y es, con estos dos de aquí, con estos dos, bueno, con Smokey ya he terminado el turno. Ahora terminaría el turno con él, con el cañón láser. Y le lanzo una granada fantasma para que a estos me los dejen tranquilos. Pero claro, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Vale, granada, a ver, ¿qué me hace con la granada? ¿Cuánto le quita? No lo mata, ¿no? Vale, está crisálida saltarina. No, es que no, es que no lo va a matar. Y va a saltar y va a venir a por el sniper. Sniper, que no viene a por el sniper. A ver cuánto tiene de disparos y le das. A ver, 70%. 90% con probabilidad de matarla. 70% con nada de crítico. 70% es que me va a crujir esa crisálida. Se va a cober al sniper. Me lo va a convertir en un topi que no. Esta la dejaría medio moribunda. 90% es una probabilidad bastante más alta. Dale, 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 dale. Vale, 3 de año, mal. Bastante mal. Vale, a ver, los de arriba. Necesito más de los de arriba. Bueno, aquí tengo alguno para lanzar pepinazos. Espera un momento. Tengo, 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 tengo aquí para lanzaros un pepinazo de cohete triturador. Eh, que esto destroza mucho. Me voy a cargar toda la puta base. Madre mía, la que voy a liar aquí. Vale, 90%, 90% el de arriba no se caerá, ¿no? Vamos a ponerlo un poquito más pegado. Ahí iría. Vale, 90%. Vamos allá. Les quita cobertura. Venga, misilaco, misilaco. Toma, ya me acabo de cargar al mutón. O sea, me lo he reventado al mutón. Qué bonito ha sido, qué bonito. Ha sido precioso eso. Ok, seguimos, seguimos aquí con los operativos. Venga, 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 venga. Vamos ahí. Venga a hacer mi de carón, joder. Granada, tira granada. Que con eso tiene más probabilidades de darle que si no. Tira, tira, tira piña. Vamos con la piña. Lanza piña, lanza piña. ¡Tomba! Cuatro de daño. Me gusta, me gusta, me gusta lo que hacemos. Vale, pues igual tú aquí le lanzas otra piña, que no. O a ver cuánto le quitas disparando. A ver, 62% de probabilidades. Pues le quitas más o menos lo mismo, así que gasta la granadita, que eso va seguro. Venga, otra piña. Cantando piña. A ver si entra en pánico. Eso te tiene que asustar. Asusta cualquiera. Cuatro de daño. Bueno, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. Que me lo estás dejando a punto de caramelo. Pero yo quiero contener a... Este no. Quiero contener al otro. Quiero contener al otro. A ver, a este si le disparo. ¿Cuánto le quito? Hostias. Me lo dejo... Me lo dejo simple amazing. Muy simple amazing. Y guay. Y ya si le hiciera el crítico, por un casual, con muchísima suerte, rezándole, pues, a quien le tengamos que rezar, pues, intentémoslo. Intémoslo. Venga, métele un crítico. Métele un crítico. Métele un crítico. Métele un crítico. ¡Le ha metido de nueve! Punta lo gráfico. ¡What a cat! Toma, reventada, que le acabamos de meter. Y ahora, que es el momento en el que me van a venir los bichitos, ¿vale? E intelectuales, pues, hacemos desaparecer a nuestras tropas con una granada fantasma. Venga, que al final sí que ha funcionado mi plan. O eso cree. Vamos a ver si funciona. Vamos ahí. Entramos en el modo fantasma. Enseguida al descubierto. ¿Qué se le va a hacer? Te pongo en guardia para que no salga el alienígena de ahí con el superarmatosto. Porque tendrás que salir, ¿no? Vale, venga. Ahí, moviéndose, moviéndose, moviéndose. Venga, que tiro más limpio. Cuatro de daño. Está muy bien. O sea, es un disparo muy bonito, muy limpio ahí por la entrada. A ver, ¿seguís por ahí disparar? ¿Seguís por ahí disparar? ¡What a cat! ¡What a cat! ¡Menuda reventada! Lo has hecho muy bien. O sea, ha luchado ahí. Pánico. Se resguarda. No me extraña. O sea, es que menudo tiraco. Lo ha destrozado. Ahí viene la crisa. Y encima es la que más lejos está. Y aún así, Dios, que se inmole con una granada. ¡Dios! Necesitamos proyectiles ahí para que eso no se convierta en zombie. No, está en fantasma. No me jodas. Ah, vale. Digo, no puede venir a por mí porque está en fantasma. Y él en pánico. Yo en fantasma y él en pánico. Ahora ya somos visibles. Pero creo que es demasiado tarde para el bichito. Para el bichito crisálida. Vale, 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 vale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, momento bastante preocupante. Bastante preocupante. Se ha entrado en pánico. O sea, que nos olvidamos. Nos olvidamos. Ese puede lanzar una piña. Puede lanzar una piña. Pero yo necesito coger cobertura. Y además me tengo que alejar porque por aquí vienen más. O sea, vienen más crisálidas. Hay que alejarse. Vale, pues me cojo cobertura. Lanzaría ahí la piña. Lo que pasa es que sigue siendo bastante mala la cobertura. Sobre todo porque creo que me voy a comer la piña. Pero que bien, ¿no? Porque si la lanza. Vamos a ver qué lanzamiento tiene. A ver qué ángulo tiene. A ver. No, no. Tú, sin moverte de tu sitio. Vale, lanzas a dónde. Ahí. La lanza ahí. Ok. O sea, que se queda ahí en cobertura. Esto lo podría. Ahí. Ahí les hago daño a los dos. A ver hasta dónde puedo llevar el misil. Si se lo puedo llevar ahí a su cobertura. No, no se lo puedo llevar a su cobertura. Estos hay que moverlos de ahí para cargarnos a la crisálida. Vale. Hay que retirarlos de la zona. Hay que retirarlos de la zona. Porque tengo, tengo, nada. Tengo contención. Tengo arco. Tengo explosivos. Nada. Tú ahí. No pintas nada. Vale. Cobertura. A ver. Tú igual. Te tendrías que mover. A ver. Hasta dónde te podrías mover. Lo mismo. Es que los dos tienen que pillar esta cobertura. Desde esta cobertura a dispararle. Pues vamos allá. Vamos a hacerlo así. ¿Me tiro el humo encima o...? A ver. Smuky. Oye, por cierto. ¿Por qué se me ha quitado Smuky? Sí. Se supone que estaba en azul con puntos de acción. Para poder hacer otra... Vale. Pues la he liado con Smuky. Vale. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Nos venimos aquí. Ok. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué pasa con el misil. Lo primero de todo. A ver ese misil que tenemos reservado a medias. Vamos a meterle aquí a la crisálida. Vale. Con cuidado de no jodernos la cobertura. Vamos allá. 90%. Vamos, vamos. Misilaco para la crisálida. 6 de daño. No la he eliminado. No la he eliminado. Y ahora es donde entran estos operativos de X-Con. Venga. Ahí. Media cobertura. Creo que vas a tener ahí un buen porcentaje. Que no. No es tan amarillo. No es tan buen porcentaje. Así que no te la juegues. Piña. Vamos ahí con la piña. Adiós a la crisálida. Perfecto. Genial. 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 Vale. Aún así las otras están demasiado cerca. Más de lo que me gustaría. Sigo sin tener a Smoke para lanzarme la granada de humo encima. Contención. Hay que encontrarle al bicho este. Toda. Y encima creo que la hago daño ahí. Pilla. Pilla. Vale. Granada fantasma. Granada fantasma de nuevo. Yo creo para las crisálidas que puedan venir, ¿verdad? Me encantaría poderle lanzar una granada alienígena al bicho este. Pero es que no me quiero arriesgar con las puñeteras crisálidas. Está en contención. También lo mismo en contención. No me lo va a pillar. No me lo va a pillar. Prefiero lanzarle la granada alienígena. ¿Qué vamos a hacer? A ver cuánto le quita de... La granada le tendrá que quitar de nuevo. Venga. Vamos a probar con la granada alienígena. Vamos allá. Pilla piña. Pilla piña alienígena. Toma 6 de daño que le acabamos de hacer. Le hemos quitado toda la cobertura que tiene alrededor. Y aquí vienen las jodidas crisálidas. Y el zombie. No nos olvidemos el zombie. Míralo. Se tenía que haber inmolado con la piña. Bueno, por lo menos el otro ha muerto ahí. Vale, vale, vale. Deja de moverte, crisálida. O sea... Vale. Deja de moverte, crisálida. Eh. Sí. Una mierda, ¿no? Que ya era lo que le faltaba. Que me atacara encima también. Vale. Esto por lo menos se mueve poco. Hasta dentro de dos o tres turnos. Qué caída. Pasa legal. Qué bonita. Bueno, zombie. Hasta ti quedo ya, ¿no? Que se mueve poco, he dicho. Casi hemos cargado los bancos de energía auxiliares. Joder. Entonces podré abrir una de las puertas interiores. Enviaré todos los refuerzos que pueda antes de que la carga se disipe y la puerta se vuelva a cerrar. Eh. No sé, jefe central. Yo te diría que estás tardando mucho. Pero mucho. Venga, con la crisálida 70% de acierto. Dale, por favor. Dale, 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 dale. ¡No me jodas! ¿Cómo fallas eso? ¡Piro desviado! ¡Paquete! ¡Que eres un paquete! Te llamaban paquete y te seguirán llamando paquete. Por siempre. Y después de esto, ¡súper paquete! Venga ahí. Venga, venga ahí. Contención. Venga esa contención. Muy bien. Contenido. Probabilidad. Esperalización de probabilidad de acierto. Lo tiene muy jodido. Ha fallado por esa contención que lo hemos hecho tan buena. Y ahora, ahora, venga. 80%. 80%, tío. No me lo falles, eh. No me falles el 80%. 4 de daño a la crisálida. Y el zombie. Que se acerca al zombie. Se acerca al zombie. Da, da, da. Vale, zombie. No, no, no te puedes acercar tanto. Entiéndelo. Vale, 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 vale. A ver. A ver, espera un momento. Smokey. ¿Cómo va? ¿Cómo va la granada de humo? Smokey. Vale. No nos debería ver el zombie, ¿no? Con la granada de humo. Es que no me queda del todo, claro. Si, si, si no. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos para aquí, para hacer daño. Sí, a ver. Vamos para allá. Ok. Porcentajes. 71 con el zombie. 71 con el zombie. Fíjate. Que tiene 71 aquí con el bichito. Nos lo reventamos, que no. 70% de crítico. 70%. ¿Cómo puedo hacer un 70% de crítico? Bueno, no sé cómo, pero si lo hace... Dale. Dale, 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 dale. Venga, venga, venga. Tres de daño. Bueno, tres de daño. Tres de daño. No está, no está, no está. No está ni bien ni mal. Si me subo aquí, yo creo que el zombie no podría llegar, ¿qué no? Vamos allá. Vale. Bueno. ¿Qué hacemos? Disparamos. 74. Le quitamos un huevo también, ¿eh? Si le disparamos desde aquí, nos quedamos sin munición, eso sí. Vamos allá. Venga. Vamos, vamos, vamos. Puntería holográfica. 7 de daño. Te has llevado al máximo. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Vale. Granada alienígena. Esto le ha hecho muchísimo daño. Si la pudieras partir para los dos... ¿Qué ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. A ver. Granada alienígena. Que no me lo marca. No sé por qué. Una cosa más rara. ¿Quién me ha hecho ahí, no? Pero súper rara. Súper, súper rara. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Tú, igual, te quitas de aquí. No creo que lo vaya a matar. Así que me voy a echar una mano. Voy a echar un pequeño cable aquí. ¿Vale? Ahí. Aunque creo que es que va a disparar a estos de aquí. Que también me podría disparar a los que más cerca tiene. Que es a los que más daño puede hacer. Vale. Toma. No, 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 no. No, 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 no. A ver si con esto desorientamos un poquito al zombie. Vale. Nos vamos a quedar. A ver. Disparar cohete. Triturador. Cohete. A ver el cohete. Cohete 90%. Y se lleva al zombie también la leche, ¿no? Vamos allá. Vamos pepinazo. Vamos piña. Vamos piña. Toma piña que la acabamos de meter. Nos cargamos al alienígena. Pero nos queda el pocho. Nos queda el jodido pocho. Detectamos enemigos aéreos acercándose al puesto de guardia trasero. Vamos, vamos, vamos. No creo que las fuerzas alienígenas terrestres puedan llegar a esa zona. Ya. Puede que solo haya unidades aéreas. What a God. What a God. What a God. Vale, vale. Hostia lo que está entrando por ahí, ¿no? No me jodas. Todo eso está entrando... Todo eso está entrando por ahí. Y todavía no tengo la mejora de arcos. Es que hay una nueva mejora de arcos para que esos drones poderlos piratear y se queden contigo reparándote al VIPs o haciendo cosas así durante toda la partida. Lo que queda de partida. Ah, ah. Vale, vale. Joder. En cuanto los bancos de energía se vuelvan a cargar, enviaré otro grupo. Vale, vale. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta. Vale, pues con este, con el aturdidor, es que... A ver. Vamos ahí. Fusil. Van por culo, ¿no? En zombie. Fuera. 100%. 60%. Fuera. 9 crítico. Genial. Genial, 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 genial. Vale, pues van a venir por ahí. Ahora avanzamos nosotros. No nos queda más remedio. Hay que avanzar. Vale. Vamos allá. Nos vamos a quedar en guardia por todo lo que viene por ahí. Vale. Quedas en guardia. Tú igual avanzas. Mi pequeño cannon, joder. Sin escudo, sin nada. Ahí. Vamos, 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 vamos. Vale. Más operativos. Tú tienes que recargar. Antes de nada tienes que recargar. Te quedas recargando. Vale. Tú tienes que moverte. Quedas aquí. Media cobertura. Sí. Te mueves. Media cobertura. Madre mía. Cuando entren por ahí se van a llevar en sorpresa. O sea, creo que tengo a todos en guardia aquí disparando. Van a disparar. Se van a poner a disparar como locos. Voy hacia allá. Y este te pones también en media cobertura. Aquí mirando hacia el arco para todo lo que llegue. El zen. El zen. El zen. El zen. Espérate. Porque puedo intentar adelantarlo todo lo que pueda por aquí. En este turno para utilizar el lanzallamas. Aunque con lo mecánico creo que no hacíamos mucho daño. No hacíamos mucho daño. Me moveré como una flecha. No tiene mucho sentido hacer eso. Le vamos a poner en guardia. Con el cañón de riel que creo que puede hacer bastante daño. Tú te vas a quedar aquí en cuartura aprovechándolo. Aunque creo que para el siguiente turno ya se desaparece. Y actividad alienígena les toca. Vamos allá. Actividad alienígena. Tiempo de reacción. Tiempo de reacción. Vamos. Fallado. Fallado. Guarda de los nuestros de X-Con. Ahí sin chaleco y sin nada. Bueno. Bastante que está ahí en la primera línea de fuego. Disparamos uno de los nuestros. Y no podía ser de otra manera. Cuatro de daño. Muy bien. Como se nota el operativo. Como se nota la élite de la élite de lo mejor. Vamos allá. Otro de los cuatro de daño. What a cat. ¿No? Qué bien. No me lo esperaba. No me lo esperaba yo eso. Venga. Que seguimos. Que le va a meter otra. Otra. Tres de daño. Muy bien. Nos lo estamos reventando. Eso ya está. Es carne de misilaco. Venga que todavía queda. Y a que se lo zumba. A que se lo zumba. Cinco. Cinco puntos. Nos lo acabamos de zumbar. Lo acabamos de hacer añicos. Y toma explosión. Que entra el siguiente. Y allá que viene el siguiente. Tiempo de reacción. Vamos allá. Viene por la parte de arriba. Encima se lleva tres de daño. Brutal. Lo que están haciendo nuestros operativos de X-Con. No me esperaba que fueran tan buenos. Pero es que son muy buenos. Vale. Bajan. Reacción. Disparan. A ver. A ver. A ver. Y. Oh. Cuatro de daño. Y aguantado ahí. El operativo. Pánico. Se resguarda. No me extraña. Wow. O sea. A partir de hasta que se está haciendo. ¿No? Hay que reventar esos drones porque si no reparan, lo reparan. Y eso no puede ser que lo reparen. Nosotros no queremos que lo reparen. Preparando piña. Tengo una piña. Tengo una piña debajo del mar. Con Colococo incluido. Vamos allá. Lanzamiento de piña. Con todo lo verde y todas las cubas incluidas. Y allá que va por todo el orto. Por todo el culete ahí. Te ha gustado, ¿eh? Dilo. Dilo que te ha gustado. Reconóceselo. Vale. Colete triturador. A ver. Granada fantasma. De momento. La granada alienígena es que es brutal, ¿eh? Es muy buena. Hace mucho daño. Hace mucho daño. Ahí pillaría el dron y me dejo el misilaco guiado. Sí, 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 sí. Toma granada alienígena. Vamos allá con la granada alienígena. Lanzando granada alienígena. Un explosivo de boom. Seis de año. Bien. Vale. Seis de año. Seis de año. Está muy bien eso. Vale. Este no... Apenas tiene cobertura. Porcentaje. Tiene un buen porcentaje. Con fusil de láser. Que tiene peronación de cerca, pero no de lejos. Así que... Venga. Me arriesgo. Dale para allá. Dale. 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 Dale que lo has fallado. Dale. Venga. No pasa nada. Ok. No pasa nada. No pasa nada, ¿no? A ver. Si... Tengo alguno de mis operativos... Vale. Quedas tú. A ver. Porcentaje. Que tiene 61%. Te dejo en guardia. Le voy a dejar en guardia. Vale. Y a estos... Pues un poquito igual. Ahí en guardia. A este le voy a mover a la puerta principal. Es que tiene pinta de que por aquí se va a poner la cosa seria. No. Le dejo en guardia igual. También con el cañón de riel. Te quedas en guardia. Que no tienes para lanzar la piña ahí. Vale. A ver. ¿Qué he hecho? No sé qué he hecho. Perdón. En guardia. Sí. Vale. Ya está. Ahora ya sí. Bueno. Pues se mueve. Pero está muerto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tres? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se han vuelto locos o qué? Venga, que tenemos una oportunidad. Menos mal. Cañón de riel. No me lo falles. No. No me lo falla. No me lo falla. Sí, es de daño. Menos mal. Menos mal. Porque yo no sé eso. ¿Qué ha pasado? Vale. Aquí viene el dron. El dron en principio no tiene armas. Salgo. Normalmente los sensores internos no muestran nada cerca del puesto de guardia trasero. Esa sección está bajo control. Sí, ya. Y entonces, ¿por qué se ha quedado eso así? Vale. Que los drones se supone que no tienen armas ofensivas. Pero sí que tienen una carga explosiva bastante contundente. Y eso, bueno, pues no me fío. O sea, no me fío nada. Vale. Yo creo que te pones aquí. ¿Vale? Cobertura y sin nada. Ahí todo valiente. Podrías hacer eso. Y te podemos arriesgar. Que lance la granada. Porque la granada no llega, ¿no? Y por poco. Por poco. Venga. Te pones aquí media cobertura. Sí, aquí. Aquí lo tienes de sobra. Y lanzas la granada. Y ya está. Y a la mierda el drone. Adiós drone. Dile adiós al drone. Decirle adiós al drone. Dios. Dios drone. Dios. Vale. Pues el recluta bullet ha ascendido. Me encanta. Encima van a ser nuevos reclutas. Compro. Ok. Vamos a perderos a la puerta. Por lo menos. Vamos allá. Vale. Nos ponemos en guardia. Aquí en guardia. Y a ver. ¿Quién puede recargar? ¿Quién no? Vale. Te quedas en guardia. Tú también. Estamos bastante bien equipados. Por aquí. En guardia. Lo mismo. Todavía tenemos un montón de granadas. No te voy a poner un mediquid. Porque estás muy bien. Está muy bien. Vale. Vamos en guardia. Ahí todo. Perfecto. Vamos ahí en guardia también. Voy a atacar. Vale. Tú sí. Tú recargas. Detectamos actividad en el sistema de ventilación junto al hangar mecanizado. Vale. Tenemos que ir hacia la derecha. Ostias. Crisálida. Crisálida. Vale. No sé cómo la he disparado desde ahí. ¿Para qué? No. No tiene mucha explicación. Pero oye. Hay que retroceder. O sea. Tenemos que retroceder. No queda otra. Vale. La lineígena me da un poquito igual. Pero las Crisálidas no. Vale. Le ponemos en guardia. Dejamos a los cannon fodder en la primera línea. Este se queda en principio donde está. No. No se va a quedar donde está. Porque es peligroso que se quede donde está. Vale. Media cobertura. Media cobertura. Por aquí. Vale. Perfecto. En guardia. Tú. Tienes que moverte de ahí. Tienes que moverte de ahí. Ya no te mueves. Es que. Va a caer. Nos va a caer encima. Me va a caer encima. ¿Sabes? Como que paso mucho. Vale. Pues te quedas aquí en cobertura completa. Te piras de ahí. Vale. Vamos a alejarnos de la Crisálida. Todo lo que podamos. Contigo. Tú. Tú sí. O sea. A ver. Vamos a utilizarlo. Primero de todo. Nuestro canon foder. Que ya está un poco tocado. Vale. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner aquí. En una posición bastante jodida. Allá voy. O sea. Más vale que confiese la puntería de tus compañeros. Vale. Y mientras tanto. Mientras tanto. Vale. Pues aquí igual. Te pongo aquí en cobertura. Pero te vas a quedar en guardia. Vale. Ahí. Perfecto. Este. Que retroceda un poco. Retroceda un poco. No. Ya sea que lo ataque la Crisálida. ¿Verdad? Lo ponemos aquí. En media cobertura. Vale. Y ahora. Ya sí. Lo dejamos en guardia. Y este. Yo que sé. Lo mismo hasta que se inmole. ¿No? Con la granada. Vale. Tú te vas a quedar aquí. Voy hacia allá. Vale. Te pones en guardia. Ahí. En defensiva. Tú también. Movemos. Movemos posiciones. Movemos posiciones. Ahí que vas. Media cobertura. Cobertura completa por la derecha. Te dejo en guardia igual. Vale. Y ya estaría. Actividad alienígena. Les toca. A ver. Me mosquea esa Crisálida. Vale. Viene por los conductos. Dos de daño. Dos de daño. A ver. Nada. Esperar que baje. Joder. Esperar que baje. Cuatro de daño. Aún así. Esperaros que baje. Vale. Se está yendo por un lado que no me esperaba. No me lo esperaba para nada. Revientala. 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 ¡Bien! Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. ¡What a God! Eso. Lo detectamos. Más contactos. Vete al infierno. Creo que han despejado esa zona, comandante. No. ¿Qué va? No la han despejado. No. Vale. Qué suerte tienes, macho. Qué suerte tiene el bicho. Vale. No. Eso no lo han despejado. Yo lo sé. Ellos lo saben. Vamos allá. Que ahí había un alienígena viento chaco. Vale. Eso ahí. ¿Entrará por la puerta? No sé si entrara por la puerta. Es más, no sé si se podrá abrir. Estoy en marcha. Vale. Le dejo en guardia. Ahí. La entrada. En principio, yo creo que debería ir por aquí, ¿no? Elimina a todos los alienígenas. El cartel de general. No hay respeto disponible en este modo. Le dejo en el más reciente contra el hangar mecanizado. Vamos al hangar. ¿Vale? Le muevo un poquito primero. A ver. Vale. Pues que mueva otro poco. Chico sin ver enemigos. No sé qué está sucediendo. Yo he visto. O sea, yo he visto un alienígena por aquí. De estos con la nave y todo. O sea, no es posible que haya desaparecido así. Muy raro. También es que no me los quiero llevar todos aquí. Porque si luego empiezan a atacar otra zona. Pues necesito tenerlo cubierto. Necesito tenerlo cubierto. Vale. Tú te quedas aquí. Aquí. Cobertura, cobertura completa. Te vas a quedar en guardia. ¿No te quedas en guardia? ¿Por qué? ¿No te quedas en guardia? No hay suficiente munición. Ah, porque tiene que recargar. Vale, perfecto. No me perfecto nada. Porque no mola. No mola. Vale. Vosotros igual. Tú te vas a quedar aquí. Proteciendo un poco el centro. Porque todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo. Si me quedan ahí. Vale, perfecto. Vale. Y tú sí. Tú igual. Tú tienes que avanzar. Con el resto del equipo. ¿Vale? ¿Veis? Estamos oyendo actividad alienígena. ¿Qué está haciendo ser alienígena? Míralo. 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 Pilla, 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 pilla. Al de una buena. De una buena. Tres de daño. Ay. Eso me ha gustado ese tres de daño. Ha sido muy bonito. Mira, 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 mira. Que aquí pilla láser. Pilla láser también. ¿Lo va a pillar? ¿O no? ¡What a cat! No ha fallado. Pero mira que es grande el bicho. ¿Cómo para fallar eso? ¿Cómo fallar es eso? O sea, ¿qué te pasa? ¡Uh! Súper cerca. Está súper cerca. ¡No, no me lo ataques! ¡Oh, oh! ¡What a cat! Siete de daño. Vale. Siete de daño. Siete de daño. Siete de daño. Siete de daño. Lo retiramos. Lo retiramos. Lo tenemos que retirar. Sí, 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 sí. Esta unidad se retira. Vale. Utiliza la contención. Utilizamos la contención para el bicho. Por si acaso no lo matamos. ¿Vale? Y geográfica. Está perfecto. Y ahora ya sí. O sea, vamos a cepillarnos. Voy a dar por aquí. Métele. Noventa y cuatro de daño. Pilla. Seguimos. Porcentaje. No, no. Que guarda. Que guarda. Porcentaje. 81%. Vamos allá. 81%. Se lo mete. No se lo mete. Se lo mete. Tres. Tres de daño. Vamos. Ah, desde aquí no... Bueno. Creo que a estas unidades igual. El lanzallamas no les hace nada. A ver. Info de soldado. No. Lo que yo quiero no es la info de soldado. Quiero ver la unidad. Quiero ver si yo, por ejemplo, cómo le doy. A ver. Disparar. Le tengo seleccionado. Volver al movimiento. Tuerner. Vale. No sé cómo ver las estadísticas. Ni si puede... Si es inmune al fuego o no. No sé. Creo que a lo mejor es una habilidad que teníamos que coger independiente. Es que no lo sé. Bueno. Nada. Pues lo que sí que sabemos es que tiene que morir. Así que vamos a seguir dándole. Vamos a seguir atizándole. Vamos allá. Buah. Vale. Misilaco. Le lanzamos un misilaco. Vale. Vamos a ponernos aquí en cultura completa. No le voy a gastar un misilaco. Vale. 78%. Dale. A ver. Buena. Tiene que daño. Ahí. Hostia. ¿Y no entra en pánico el bicho? Se ve que no. Vale. De aquí. Espero tenerlo a tiro. Yo creo que sí. Que también lo tenemos a tiro. ¿No? Sí que lo tenemos a tiro con un 100% de daño. Y esta sí que la revienta. A esto se revienta al bicho. 4 de daño. No le he hecho tanto daño como creía. No hay problema. No hay problema. Cobertura completa. Vamos allá. Vamos. 74. 74%. Que nos lo tomamos por el medio si no lo fallas. Pero lo fallaste. Joder. Lo fallaste. Pero. Lo has fallado. Pero no lo has fallado. Porque nos ha abierto aquí la cobertura. Perfecto para hacer esto. O sea. Dios. Qué suerte. No me lo creo. A ver. No me lo creo. O sea. Y esto ya sí. Sí que no me lo puede fallar. No le voy a meter con lanzanllamas. 100%. De acierto. Vamos allá. Toma. Cañón de riel. Whatacad. 6 de daño. Tomar por culo. El alienígena aquí. Monotornizado. Robotizado. Brutal lo que acabamos de hacer. O sea. No me lo creo ni yo. O sea. No me lo creo. De verdad. No me lo creo. Ha sido muy bonito. Ha sido muy especial. Vale. Recarga. Recarga. Vale. Tú también te vas a quedar en guardia. Queda mucho. O sea. Queda mucho de esto. ¿Qué? Guardia. Vale. Lo estás haciendo muy bien. Madre mía. Estoy por utilizar un botiquín y todo. Fíjate lo que te digo. En guardia no. Vas a recargar. Recargando armas. Ya hace falta. Tú. Lo mismo. Lo mismo. Recargando armas. Recarga. Recarga. Ahí. Vamos. Hay algo en los conductos. De ventilación cerca del hangar. Vuelven. Toma. Sectoide. Vale. Veo un sectoide. Veo un sectoide. Veo un sectoide. Veo otro sectoide. No veo crisálidas. No veo crisálidas. Vale. Bien. Tres sectoides. Tres sectoides. Y uno. Y uno grande. Toma. El recluto ha ascendido. Toma ya. Se acaba de encipillar un sectoide de cuatro ahí. Todo se ha cubierto. El logro desbloqueado. Todo se ha cubierto. Lo acabamos de conseguir. Qué bueno. O sea. Qué bueno. Vienen todos por aquí. Perfecto. Joder. No sé si dejarle para el final. O sea. Dejarle de los últimos. Es que no quiero que lo maten. Está teniendo mucha suerte. Me gusta este soldado. Tiene. Me da buen rollo el soldado. Vale. Pues. Tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar. Pero podemos avanzar por el interior. Y eso. Mola. En marcha. Eso. Mola. Poder avanzar por aquí. Vale. Iríamos en fila. O sea. Sería algo así. O sea. Abrir la puerta. Y todos ahí. Ah. Vamos. O sea. Que flipen. Que flipen muy fuerte. Lo que no sé. Es si el bicho este entrará por la puerta. Tendrá que entrar, ¿no? Si no habrá que hacerle sitio. Vale. Igual aquí. Con cobertura. Cobertura completa. Ubicación confirmada. Vale. Vamos a irlos preparando a todos. Lo más cerca posible. Porque por aquí arriba. Por aquí arriba también pudiese ir. Si tuviese algún sniper. Que no tengo. Es que. O sea. El Samsung Battle. Y mis sniper. Yo no sé qué les pasa con mis sniper. Super. Avanzamos. Ahí. Para preparar una piña. Perfecto. Vale. No hay ninguno que. Estos no están tocados. Vale. Por media cobertura. No. Por la puerta. Aquí. Por el otro lado. O sea. Acaso. Eso sí. Estoy dejando todo lo que es. Estáis viendo que estoy dejando todo el centro. Toda. Toda la base. Toda la estación. Sola. O sea. La estoy dejando sola. Porque voy contando con que ya después de tantas oleadas. Esta sea. Como mínimo. La última o la penúltima. Y en el caso. De que tenga otra oleada por el otro lado. Tampoco estoy tan lejos para volver. En principio. Yo creo que vamos a poder atacar desde aquí. Casi asomándonos a la terraza. ¿No? No es con lo que estoy contando. Vale. Ventura. Vamos para allá. O atacar. Tenías que haber recargado primero. Tendrás que recargar después. Vale. A ti no te voy a dejar ahí. Como cannon fodder. Vale. Vamos a darte una oportunidad. No te quedes ahí en todo el medio. Te quedas ahí. En guardia. Eso sí. Vale. Ahí. Preparado. Para lo que venga. Vamos allá. Les toca. Actividad alienígena. No me disparéis a la base ni nada. No me rompéis los platos. Vale. Aquí viene el sectoide. Se van acercando. A ver qué hace. Vale. Control mental. Me lo pone fácil ahí. Con el control mental. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver qué hace. What a cat. What a cat. Vale. Toma. Disparo de reacción. Fallado. No me importa. Está muy lejos. Está muy lejos. Disparo muy difícil. Sigue avanzando. A ver a dónde va. A ver a dónde va. No sé. What a cat. Que hay dos. Que hay dos. Que hay dos. Que hay dos. Que no hay uno. Hay dos. Hay dos de estos. Wow. O sea. Wow. Misionaza. Que tenemos aquí. Misionaza. Es una super misionaza. Vale. Pues a ver cómo la afrontamos esto. A ver cómo la afrontamos. Si lanzamos un pepinazo. A la indigna este. Nos lo cargamos. ¿Quién puede lanzar pepinazo ahí? Vale. Tú podrías. Si tuvieras. Acceso. Que no lo tienes. Que no lo tienes. Vale. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Cómo lo hacemos por aquí. Vale. Este tiene granada. Pues lanzará una granada. Hombre. Claro. Le lanzas ahí. Si le puedes romper un poco la cobertura. Pues mejor. Pero la nuestra no. Vale. Pero quiero que rompas esta cobertura. Ahí. Un 5-3 de año. Vale. Pues 3 de año. Ahí. No me rompas eso. Que lo mismo lo voy a necesitar yo. Lanza granada. Lanzamos la granada. Toma. Ahí. Le vamos debilitando. Por lo menos. Vale. Ha rebotado un poco raro la piña. Vale. 3 de año. Hemos conseguido hacer 3 de año. Me vale. A mí me vale. Vale. A este le voy a tener preparado aquí. Para lanzar el misil para la próxima. Porque esta no creo que me deje. A ver. Vamos a moverlo ahí. Va. Contención. Le ponemos en contención. Ah. No me deja. No me deja poner en... Al que yo quería. Vale. Vale. Entonces espérate. Vamos a esperar. Demasiado. Demasiado pronto. Vale. A ver. ¿Qué porcentaje tienes? 55%. 55%. ¿Tienes piña? ¿No tienes piña? Venga. Pues dale. Vamos allá. A ver si lo contigo. Vale. Fallado. No pasa nada. No contaba contigo. Y menos mal. Vale. Rotamos. Vamos a... Vamos a abrir la puerta. A ver. La quiero abrir con el de seguridad. Vale. El de seguridad. Este de aquí. Mierda. A ver. Abreme la puerta. Ahí va. ¿Ves? Como no es tan difícil. Vale. 67%. Métele. Vamos. 67%. Vale. Buena. A ver con el cañón del riel. A ver. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo que no tiene porcentaje? What a cat. Que no tengo porcentaje. Me pone. Vale. Estoy por avanzarlo. Ponerle ahí enfrente. Pero todavía vamos a hacerle más daño. Yo creo. Vamos a hacerle más daño. Este no me puede lanzar. Disparar el cohete. No puede disparar. Vale. Este es el de contención. Vamos. Me he vuelto a equivocar. A ver. Me estoy equivocando. Sangre fría. Vale. ¿Tienes? Tienes. 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 75%. 75% que no está nada mal. 75% que no está nada mal. Sí. Vamos allá. Vamos allá. Dale. 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 No lo falles. No lo falles. No lo falles. Fallado. Vale. Menos mal que le he dicho que no lo falle. Ok. Vale. Granada fantasma. La necesitamos. Pero la necesitamos después. La necesitamos después. Tengo una idea. Tengo un plan. Vale. Ahí va. No sé yo si los zen los podremos convertir en fantasmas antes. ¿Lo hemos hecho? No. Vamos a verlo ahora. Vale. No. En guardia no. Disparale. Disparale. 85% vamos. Que le quitas ahí la mitad de la vida. Rúgetelo. No me jodas. ¿Cómo fallas eso, tío? Tan cerca. ¿Cómo falla eso? A veces es que tiene unas cosas. Tiene unas cosas. Que te lo hacen todo muy difícil. Vamos allá. Entra en modo fantasma. Perfecto. El no. Vale. Para la siguiente entrar ahí. Venga. Quiero hacer en vigilancia. Tiene porcentaje. Tiene un buen porcentaje. 61%. Venga. Vamos a dejarlo en guardia. A este vamos a... Pues contención al final, ¿no? Contención. Pues más bien. Vamos. Me hubiera gustado dejarlo en guardia. Actividad alienígena. Les toca. Vale. Aquí viene el sectoide. Está subiendo el sectoide. What a cat. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso con escudo? Vaya mierda. Vale. Dos de daño. Bien. No sé qué es eso con escudo, pero hay que reventarlo, ¿eh? Hay que reventarlo. Vale. No paran de venir. No paran de venir. Lo mismo tenemos que retroceder. Vamos. O sea, eso está pidiendo piña. No me falles eso. No me lo falléis ahora. No me podéis fallar nada. No me falléis nada. What a cat. O sea, es un sectoide de los tochos. Subido en una máquina con un escudo dando... O sea, wow. O sea, wow. Vale. Ha fallado. Se queda en guardia. Bien por la contención. Hay que tener cuidado que se ha quedado en guardia. Mueve. Avanza. Avanza nuestra posición. Está subiendo. Está subiendo. Sube. Sube. Subió. Subió. Joder. Que le tenemos al lado. Le tenemos al lado. What a cat. What a cat. Vale. Visible. Visible. Pero os va. Bueno, pues vamos por partes, ¿no? O sea... Vamos por partes. Necesito que lo mates. O sea, necesito que aciertes. ¿Vale? Joder. 63. Venga. Acierta. Coño. 85%. Dale. 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 Vale. Bien. 7 de daño. 7 de daño. Wow. A ver. Lanza de la piña. Lanza de la piña casi. No falla seguro. Vale. Ya esta cobertura me da igual. Que la reviente. Que haga lo que tenga que hacer. Me da lo mismo. Joder. La mayor parte del programa lo que viene a salir por la izquierda. Joder. Entra en pánico o algo. No entra en pánico. Vale. Misilaco que tengo aquí. Que si lo puedo lanzar aquí. Lo lanzo. Hombre. Que si lo lanzo. Hombre. Que si lo lanzo. Creo que me voy a solucionar un montón de problemas. Con esta piña. Vamos ahí. Toma piña. Vamos ahí con la piña. Vamos. 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 Esto no te lo esperabas. Toma piña. 6. 6. 6 de daño. O sea. Hemos destruido ahí. O sea. Ha habido mucho destroyer. Vale. Esa ha sido muy buena. Eh. Hemos hecho ahí una muy buena. Y la podemos hacer todavía muchísimo mejor. Coete triturador. Vamos allá. A ver. Coete triturador. Vamos a poner un buen ángulo. Que necesito que te lo comas. Necesito dártelo. Necesito que lo cojas. Vale. Ahí. Coete triturador. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Espero no dar a ninguno de los míos. Que no se desvíe. Venga. Vale. Bien. Triturador. 4 de daño. 4 de daño. Bastante bien. Bastante bien. Por esa parte de ahí. Uf. Dios. Qué difícil. Es muy difícil. Vale. Disparar. A ver. Porcentaje. Porcentaje. Te lo fundes. Venga. Si le das. Te lo fundes. Venga. Y te llevas todo el mérito. Llévate. Oh. Dos de daño. Solo. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Como buen profesional que es. Lo ha intentado. Vale. Vale. Daño. Fusil. Láser. ¿Qué más tenemos por aquí? Joder. Sería un puntazo que le dieras desde ahí. Marchando. Inténtalo tío. Inténtalo. No. Es verdad. Estaba en guardia. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Que es. Vale. No lo ha matado. Que es mi nuevo Lucky Man. Puede ser Lucky Man 2. Creo que tiene otro disparo. No. Vale. Puede ser nuestro nuevo Lucky Man. Vamos a ver si puede ser nuestro nuevo Lucky Man. 55% de probabilidades. 55% de probabilidades en los dos caminos. Esto parece algo sacado del destino. Vamos allá. O sea. Dale. Es tu destino. Es tu destino. Fallarlo. Vale. Vas a morir. Vas a morir. Está clarísimo. Lo ha fallado. Va a morir. Se le ha acabado la racha de la buena suerte. Vale. Bueno. Fusil láser. Podríamos retroceder. Retroceder y disparar. ¿Verdad? Es que lo mismo si retrocedo no le tengo en ángulo. Dios. Es que me va a reventar aquí. Me va a reventar el puto bicho. Joder. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Me voy a quedar. Mierda. Me quedo. Vale. Y tú igual. Tú igual. A ver. Lo mismo. O sea. ¿Más? No puede ser. Tío. No puede ser. Hay que retroceder, eh. Vale. 6 de daño. 6 de daño. Se ha llevado al zen. 4 de daño. Puede disparar dos veces por lo que parece. Yo no. Venga. Muévete. Fuego de cobertura. Fuego de cobertura. Pilla. Pilla. Fuego de cobertura. Que pille bien. 5 de daño. Bien. Vale. Sigue avanzando. No sé qué está haciendo. Le toca al otro. Tiene que entrar. No sé qué va a hacer. Me va a disparar desde ahí. ¿Qué disparo más raro ha hecho? Ha hecho un disparo súper raro. 7 de daño. Lo sabía. En cuanto ha fallado eso. Que se le había acabado la suerte. Lo mismo puede disparar dos veces. Míralo. Dispara dos veces. 5 de daño. Joder. Y siguen viniendo. Lo peor de todo es que siguen viniendo. Venga. Ellos a la mierda ya. Y más que vienen. Ole. Perfecto. Ok. Usa. What a cat. Comandante. Los bancos de energía se están cargando. Cuando terminen de cargarse. Las puertas se abrirán. Y mandaré a otro grupo de refuerzos. O sea, vete a la mierda. Con otro grupo de refuerzos. Los necesito ya. Los necesito ahora. ¿Qué no entiendes? De que los necesite ahora. Wow. Vale. Disparar. A ver. 100%. Eh... Quítale otra línea. Quítale otra línea. De vida ahí. Vale. Vale, 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 vale. Vale. A ver cómo vas. Hostia. Este cómo está de vida, ¿no? Espera un momento. Necesito... ¿Quién tiene botiquín? ¿Quién tiene botiquín? ¿Quién tiene botiquín? Este tiene botiquín. O sea... Desde ahí le curarías, ¿no? Entiendo. Que lo curas. A ver. Que no la quiero ligar. Vale, vale. O sea, meter el botiquín ya. Ya mismo. Aceptar. Vale, perfecto. Perfecto. Y... Y nada. O sea... Nada. Esto hay que reventarlo. Esto hay que reventarlo. A ver. Cañón de riel. Vale. Que se quede en cobertura. Porque me está friendo. Me están friendo. Y más con lo que viene por ahí. Me ocuparé de ahí. Vuelvo a pillar la cobertura. Nada. Y disparo desde aquí. No puedo disparar. Le dejo un guardia. No hay problema. Vale. Disparo. Venga. 59%. Vamos. Que te lo cargas. Muy bien. Muy bonito. 4 de daño. Perfecto. Perfecto. Ok. Vale. A ti te tengo que sacar de ahí. Te tengo que sacar de ahí. Pero claro. Si te saco. Si le saco y que tire la granada. No. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde? Le puedo mover. Es que no ha quedado ni una puta cobertura. A ver. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo para mover por aquí? Misilaco. Misilaco que se come. Misilaco que se come. Y así les das un respiro a los otros. Venga. Que sí. Que tú llegas. Que desde aquí lo has hecho antes. Y lo puedes volver a hacer ahora. Venga. 90 de daño. 90 de daño. 90 de daño. Toma por culo. Vamos. 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 Ese misil. Que le haga mucho daño. Que le haga mucho daño. 7 de daño reventado. Me quedo sin cobertura. Retrocedo. Retrocedemos. Retrocedemos con todo lo que pueda. Retrocedemos. Vale. 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 Aquí. Aquí. Perfecto. Aquí. A ver si me deja la mierda de la cámara. Ahí vamos. Vale. Cobertura completa. Meña cobertura. Sí. Sí. Genial. Vale. Tú. Bueno. Pues te vas a quedar aquí en guardia. A ver si me retrocede. Vale. Antiguidad alienígena. ¿No? Más 2 de salud. De salvada. Vale. Del zen. Perfecto. Sube. Y como estoy en guardia. Esta que se la come. Se la come. Esta es parte de gratis de la casa. Toma 6 de daño. Se sigue aproximando. A ver. Sigue aproximándose. Avanza. Pilla de nuevo. Pilla de nuevo. No lo falles. No lo falles. 3 de daño. Bien. 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 Hay que tener cuidado que disparan dos veces. Vale. Se va al medio. Se va al medio. No. Que tú te ibas. Tú te ibas. Estás quedando en guardia. Te disparan. Luego. No. 6 de daño. Oh. Dios. O sea. Tienes que aguantar. Resiste. ¿Por qué a él? ¿Por qué? Dios. Y ya no le quedaba a botiquín. Tenía nada. Un sniper. Joder. O sea. Solo uno. Solo uno. What a cat. Claro. Porque solo me queda uno. Vale. Porcentajes. 82%. Eh. A por él. A por él. A por él. A por él. Vale. Ahí. 3 de daño. 3 de daño. A ver el sniper. Según llega. Tiro. Tiraco. Tiraco. 78%. Le subimos las posibilidades de disparo a la cabeza. Vamos. Ese sniper que según llega. Lo falla. Bueno. Igual. Bueno. Igual no da. Pero. Igual no da para nada. Vale. Disparar. Porcentaje. 80%. Venga. Tú sí. Tú sí. Tú sí. Tú sí. 5 de daño. 5 de daño. Nos vale. Nos vale. Nos vale. Nos vale. Porque lo hemos reventado. Lo eliminamos. Vale. Pero sigue habiendo por ahí. Sextoides. Sigue habiendo un montón de enemigos. Te quedas en guardia. Te quedas en guardia. Por lo que pueda acercarse por ahí. Tú igual. Te quedas en guardia. Y tú retrocedes. Claro que retrocedes. Por supuesto que retrocedes. Vamos ahí. Vale. Perfecto. Vale. Igual. Te quedas en guardia. Guau. O sea. Guau. Es muy difícil. O sea. Hay unos niveles de repente que te pegan unos saltos de dificultad que son muy duros. O sea. Son muy duros. Esto está siendo una partida bastante dura. Necesitamos un aumento constante de actividad alienígena cerca del túnel de acceso delantero. ¿Y qué hago? Parece que están concentrando fuerzas. Más vale que se prepare. Qué bien. Vale. Hacemos disparos de reacción al mutón. Ha fallado. Vale. Encima se están aproximando. No van a morir si no acertamos. Ya. No. Eso está clarísimo. Venga. A ver si aciertas esta. Vale. Bien. Cinco de daño al mutón. Se acaba de comer ahí un cinco de daño. Muy bueno. Muy bonito. Me gusta. Vale. Muy sabroso. What a cat. Pero ¿cuántos de estos tienen? ¿Cuántos de estos he destruido ya? No me jodas. ¡Vamos! ¡No me lo falles! No. Fallado. Mierda. Fallado. What a cat. Resistencia. Tenemos que aguantar. Tenemos que aguantar. Sí. ¿Verdad? No detectamos más contactos. Si acabamos con ellos, el cuartel estará seguro. Guau. Y encima un dron. Encima tenemos un dron. ¿Qué? Venga, iros a la mierda. Eso que me lo decís. Para que me quede yo a gusto. En plan de no. Son los últimos. Son los últimos. Te vamos a poner aquí hasta el culo de alienígena. Venga, hombre. O sea. Estáis de coña, ¿no? Vale. O sea, tenéis que estar de coña. Pero muy de coña. Vale. Se quedan en guardia. O sea, está clarísimo que tenemos que retroceder. O sea, aquí estamos en medio de campo abierto. Vale. Los vigilantes... No. Tropical Alpha, tú ahí, no. A ver. Sí, 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 sí. Tú recuperas. Te quedas aquí. Perfecto. Perfecto. Te quedas un poquito más atrás. Te quedas un poquito más atrás. Sí. Vas a quedar un poquito más atrás. Entendido. El movimiento. Vamos a hacer otra estrategia porque así como vamos, vamos a perder muchos hombres. Vamos a perder muchos hombres. Pasando. Vamos a ver la parte de arriba. Esperando la orden. A ver si pudiese colocar al sniper. Estaría bien colocarlo arriba. Vale. A ver el sniper. Vale. Ahí. Fusil de francotirador. Ahí. En posición. Media cobertura. Media cobertura. En el peor de los casos puede retroceder. O sea... Que no estaría mal. Vale. A ver. Probamos con la media cobertura. A ver qué tal. Vale. Tiene que recargar. Ey. Toma. Toma granada. ¿Qué te vas a comer ahí? Ah. No llega el puto botón. Vale. Pero este sí que llega. Pues ala. Toma piña. Vamos. Mira qué rico. Riquísima. Tres de daño. Que se acaba de llevar. Vale. Seguimos retrocediendo. Seguimos retrocediendo aquí a este otro lado. Vamos. Vale. Igual. Tú igual. O sea... Vete de ahí. Tenemos cuatro botiquines. A ver. Este va a ir repartiendo felicidad y amor por todos los sitios. De acuerdo. Vale. Tenemos un montón de medikit y los necesitamos. Vale. Te pones en guardia. Tú vas a salir de ahí. Que lo estás haciendo muy bien también. Vamos a poner aquí. Que no creo que se lo esperen. Voy hacia ese lugar. Y te pones en guardia. Esperando. Perfecto. Tú igual. Te quedas en guardia. Y a esperar. Ahí. Restaurando. Es más. Más dos de salud. Qué bien me están viniendo. Vale. Actividad alienígena. El mutón parece que sube. No me va a disparar. Dispara al sniper. Vale. Dispara al sniper. Seis de daño al sniper. El sniper hay que sacarlo de ahí. Este puede encima disparar dos veces. Me va a disparar también al sniper. Vale. Hay que sacar al sniper. A punto de morir el sniper. Ha estado muy bien. Sniper. Pero no es tu sitio. Ese de ahí no es tu sitio. Vamos a buscarte tu sitio. No tenía este zen. Este zen me parece que no, ¿verdad? No tiene lo de la farmacia. Este que tiene siete botiquines para curar heridas. No. Curar herida. What a cat. What a cat. Vamos a bajarlo. O sea, como sea, se tiene que quitar de ahí. Se pira. Vale. Muy bien. O sea, lo has hecho muy bien. Bueno, no ha tirado una granada desde arriba. Algo es algo. Vale. A ver el... A ver, a ver, a ver. No. No tiene. No tiene el medikit. Este no es el zen que tiene el medikit. Vale. Te dejamos en guardia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé qué ha hecho. He dicho. Te voy a poner en guardia. Vale. Vale. Perfecto. Eso sí. Vale. Vamos a irnos quitando operativos. Igual. Te quedas en guardia. A ver, el del medikit. ¿Dónde está el del medikit? Aquí está. Ah, aquí. Que no sé por qué no me lo señalaba. Al sniper. O sea... A ver. Cuatro. Vale. Al sniper. Sí. Aceptar. Esto te va a doler. Vale. Esto no le va a doler ni un poquito. Vale. Pues uno con el medikit. Este lo dejamos en guardia. También. Lo vamos a poner aquí. Posición confirmada. Le dejamos en guardia. Vale. Este más o menos de vida. Le vamos a dejar en guardia. Joder. Es que se la juega, eh. Se la juega. No creo aquí con la media cobertura. Lo que pasa es que le pueden disparar dos veces. No creo que avancen tanto. Pero no me voy a arriesgar. Vale. Me voy a llevar aquí. Para la siguiente curarlo. Vale. Le ponemos en guardia. No me arriesgo. No me voy a arriesgar. Ni un poquito. Vale. Recarga. Perfecto. Actividad alienígena. Les toca. Tienen que avanzar. El problema es cuánto avanzan. Vale. Vamos allá. Ya voy. No ha visto nada. Segundo ha pasado por ahí. Usamos el botiquín. Perfecto. Vale. Y ahora que ya está curado. Le ponemos en la entrada. En la otra parte de la entrada. Vamos. Que sí. Que está escuchando sonido. Sí. No me pare esta partida. Vamos. Y ahora le ponemos aquí. En cobertura completa. En guardia. Perfecto. Vale. Me he traído la ligera. Va bien de vida. Vale. Guardia. Este ahora recuperará. Lo dejamos en guardia. Vale. También. Este ya no recupera más puntos. Por lo que veo. Bien. Y en guardia. Vale. Ahí vamos. Y el sniper. Lo mismo. Pues aparece aquí alguno por la derecha. Lo que sea. Vale. Se aparece por la derecha. Lo que sea. No pasa nada. Porque se pone a recargar. Y no puede quedarse en guardia. Actividad alienígena. Vale. Escuchamos el sonido. Mientras no avancen. Yo sigo curando a mis operativos. O sea. Tan fácil como eso. Vale. Pues puedo seguir curando a mis operativos. A ver quién le toca. Te toca a ti. Y para eso te tienes que mover. Hay que mover. Hay que recolocar. Vale. Utilizamos medic kit. Perfecto. Me voy a enseñar la unidad que quiero. Más cuatro de curado. Guay. Vale. Perfecto. Aprovecho para recargar. Guardia. 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 En guardia. Y en guardia. Actividad alienígena. Madre mía. Como se acerque a un... ¿Oís eso? Sí, sí. Si lo estoy oyendo. Pero que me da igual. Vale. Otra vez ha utilizado la conexión del escudo. Vale. Enfallado. No pasa nada. Se ha alejado un montón. O sea. Ha vuelto a retroceder. No sé qué es lo que han hecho. O qué es lo que están haciendo. A qué mierda están jugando. Pero no me importa. Yo estoy jugando a otra cosa. A ganar. Vale. Ahora sí. Aprovecho para recargar con este. Aceptar. He recargado. Vale. Perfecto. Que ahora ya lo tenemos todo más guay. Bueno. El sniper. Que vamos a poner aquí. Por si tuviese algún tiro bonito. Para la próxima. Seguramente para este no. Que no. Vale. Quédate ahí recargado. Te quedas en guardia. Igual. Guardia. Ahora ya. Una vez que ya están todos curados. Empezamos a mover. Empieza a recuperar un poco las posiciones que tenía. No se van a acercar. Así que voy a tener que ir yo. No pasa nada. En guardia. Disparo el de antes. O sea. Ha estado muy bien. Igual por aquí. Guardia. Y en guardia. Ya para la siguiente empezamos a avanzar. Lo que no sé si hacerlo por arriba. A ver. De momento. De momento. No avanzar. ¿No? Vale. Aquí de alienígena no avanzan. Bueno. Pues estamos en un momento complicado. Del combate. Ellos no avanzan. Yo tampoco quiero avanzar. Vale. Otra vez. Que se está moviendo. Oye. Desde este lado. Si pongo al sniper. Lo mismo si que sacamos algo. Poniendo ahí al sniper. Puede estar bien eso. Vamos a hacer la prueba. A ver. Porque desde ahí no tiene tiro. Vale. Vamos a ver qué pasa. Sí. Vale. Estoy en marcha. Porque como están viendo los disparos. Lo mismo intentan atacarle. Desde ahí. Por eso vamos a tener cuidado. Vamos a ponerle protección. Aquí estaría a media cobertura. Lo mismo pueden disparar. Con sus pistolas. Francotiradores. Así que lo voy a poner aquí. A cubierto. A ver si entra alguien por la puerta. Vamos a ponerle en guardia. Y vamos a aprovechar. Esa especie de ángulo. Que hay ahí. Un poco raro. En el que están dando paseos. Vale. El sniper. Necesito moverlo. Hacia este lado. ¿Vale? Con lo cual. Tú te quedas en este otro. Estoy en camino. Ahí. Vigilando. A ver si nos funciona. Porque oye. Si le vamos debilitando. Vale. Ahora el sniper. Si me lo puedo poner aquí. En cobertura completa. Seguimos rotando. Seguimos moviéndonos. Vale. Y entraríamos por la derecha. Vamos a entrar todos por la derecha. Vale. Vamos. Vamos todos por el mismo lado. Vamos a hacer una línea. Pero es que. No, no, no. Que había un montón. Que estos son los primeros que estamos viendo aquí. Pero había un montón. Al centro de mando no tienen que llegar. Y no deberían llegar. No deberían llegar. Vale. De momento lo dejamos así. Lo dejamos así. No. No lo dejamos así. Este también. Lo tengo que avanzar. Lo voy a avanzar aquí. Para que tenga cobertura. Ya la siguiente. Entramos ahí a la parte de la derecha. Vale. Vamos allá. Sigue moviendo. ¿Eh? ¿Habéis oído algo? Aquí viene. Aquí viene uno. Sí, pues va a pillar. Va a pillar. Venga. No me joda. ¡Tres fallados! ¡Tres fallados! What a cat. What a cat, tío. O sea, no puede ser. Como me falla todo eso. Vale. Le queda tres. Cuatro de daño. No lo ha matado. No sé cómo. Pero no lo ha matado. Vale. Aquí viene el otro bichito. Aquí vienen más. Que encima lo va reparando. Joder. A este encima con escudo y todo. ¿Sabes? O sea, tiene de todo. Vale. Ya vienen. Ya vienen. Ya se acercan. Ok. No, 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 no. No lo mates. No lo mates. No lo mates. Bien. Lo ha fallado. No lo mates. Que se ha ganado el estar ahí. Vale. Vale. Vale, 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 vale. A ver qué tenemos. Tú no tienes granada, pero lo mismo tienes un buen disparo. No, no lo tienes. Vale, te quedas en guardia. Vale, con el sniper, pues lo mismo, que se queda en guardia. El sniper hay que retrocederlo. Ah, perdón. El sniper hay que retrocederlo por si vienen. Vale, se me pilla la altura. Desde aquí. Es que, joder. Luego en la altura no lo hace tan bien, eh. Para la siguiente, para tenerlos ahí. A ver si tuviese un buen disparo. Es que si no, le tengo un poco desaprovechado. Vamos. Vale, para guardarse. Vale, vamos a ponerle por aquí. Vale, en guardia. O sea, una estrategia muy defensiva. Muy defensiva. Ok. Vale, lo mismo. Queda la guardia. Por aquí no creo que vaya a llegar nada. No creo. Aún así, lo avanzaríamos. Lo vamos a avanzar. O demasiado. Demasiado. Lo que vamos a hacer es retrocederle a él. Sí. Vale. O sea, te has hecho tu partidaza. Y sí, es un momento de descansar un poco. Y que les toque a los demás. Vale. Que se queden guardia también. Vale, este tiene dos granadas todavía. Voy hacia ese lugar. Venga. Y aquí, con cobertura. Le doy esa guardia. Igual. Tiene porcentaje. Tiene 41. No me gusta que esté ahí. Con 41. Vamos a moverlo. A obligarle a que entre. Vale. Y le dejamos en guardia. Vamos allá. Actividad alienígena. Esto que vamos a ver. Muy a la defensiva. Se queda en guardia. No ha querido entrar. A ver qué pasa con el platillo. Platillo arriba. No sé qué es lo que está sucediendo. No vemos nada. Vale. Un disparo de reacción. Venga. No lo falles. No lo falles. No lo falles. Siete de daño. Toma por culo el dron. Toma por culo el dron. Vale. Genial. Muy buen disparo. Muy buen disparo. Y nos toca. Y nos toca. Ok. Ok. Vamos ahí. ¿Tú no tienes una granada o algo? Tú sí. Vale. A ver. El sniper. Sigue sin tener. Aquí ya tendría disparo. 78%. Disparar. Ahora no me va a dejar disparar. ¿No? No puedes mover y disparar. Vale. Le he dejado resguardado. Para la siguiente. Wow. O sea. Qué tensión. O sea. Es que hay tensión. Se siente la tensión. Vale. Porcentaje es igual. Otra vez. Pues venga. Te quedas en guardia. Aquí te espero. Vale. Contención. Vale. Vamos a contener al bicho este. Vale. Porque tenemos el sniper. Y quiero que el sniper se pueda acercar lo máximo posible. Vale. Ahora. Como ese está en contención. Y el bicho este le puede disparar bastante. Vamos. Vamos a arriesgarnos. Mierda. Que está en guardia. Es verdad. No jodas. No jodas. Vale. Fallado. Buena. 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 Aunque me ha quitado ahí una cobertura. Yo creo. Vale. A ver. Porcentaje. Porcentaje. 67%. Dale. Dale que te lo llevas. Dale que te lo llevas. Te lo llevas. Te lo llevas. A tomar por culo el mito. Muy buena esa. Vale. Pues igual. Ya le tenemos ahí una cobertura. Avanzamos. Avanzamos. Avanzamos ahí. Que le tenemos contenido. Perfecto. Que le tenemos contenido. Que le tenemos contenido. Vamos. Una más. Una casilla más. Una casilla más ahí. No sé qué. No me lo está cogiendo. Donde yo quiero. Aquí va. Vamos. What a cut, eh. Vale. Nuestro soldado. Vamos a retrocederlo. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Pues aquí. Por ejemplo. Cobertura completa. Cobertura completa. No quiero que muera. Ah. Tenemos que ver cómo se llama, eh. Tenemos que ver cómo se llama. A ver si me acuerdo ahora. Vale. Vamos a ponernos. Ahora vamos a avanzar. A ver. La puerta está abierta. Sí. Nos ponemos aquí. Perfecto. No sé si tendré blanco. A ver si tengo blanco. ¿Tengo? Sí tengo, ¿no? Pues debería. No tengo y debería. Vale. Pues lo dejo en guardia. Control avanzado de disparo. Y les toca. Actividad alienígena. Aquí viene otro con el escudo. ¡Joder! ¡Joder! Ya puede pillar por todos los sitios. Y sigue avanzando. Sigue avanzando. Dale, 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 dale. Dale una buena. Dale una buena. Dale una buena. ¡Cuatro de daño! ¡Cuatro del escudo que lo hemos quitado! Por lo menos no tiene el dron. ¡Uu! Atacar. Eso hay que contenerlo como sea. Me va a disparar. Me va a disparar. No me jodas. No dispares. Encima. ¡Joder! Encima. Vale. Fallado. Menos mal. Menos mal. ¡Buah! Y encima con el robot este de aquí arriba. Vale. Ha fallado. Lo ha fallado. Perfecto. No sé qué ha hecho, pero... Ha fallado, ¿no? Ha caído. No sé qué ha pasado ahí. Con el platillo. Pero le ha quitado el tiro al sniper. O sea... Como si lo viese. Como si lo viese. Míralo. Me ha quitado el disparo en el sniper. ¡Qué mierda más grande! Súper grande. Sí. Ahora, ¿no? Y encima se ha puesto en defensa y me dispara. No me jodas. Me quita la cobertura de ahí. ¡What a cat con el sniper! ¡Qué mala suerte está teniendo! Vale. Pues... Igual que lo lancé, lo retrocedo. No quiero que muera el sniper allá, lo tonto. Vale, a ver. Disparo de Riel. Disparo de Riel. No he sido el disparo de Riel. Porque... ¿Qué le está poniendo el escudo? Me meto aquí. Me meto aquí en todo el jardín con... Lo voy a hacer. Me meto. ¡Joder! ¡Joder lo que hay ahí metido! Bueno, ¿qué dices, macho? O sea... Pero esto es imposible. ¿O qué pasa? ¡What a cat! ¡What a cat! Vale, hay que retroceder. Todo lo que ha avanzado. Me he metido ahí a lo loco. Y lo he hecho muy mal. Retrocedemos. Retrocedemos. Cuidado de necesitar a todos los operativos aquí para matar al mierda este. Vale. Si lo pongo aquí... Bueno, seguramente luego en el siguiente turno lo disparen. Tengo... Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. 72% dale. Dale y no lo falle. Vale. Pues muy bien. Pues estás muerto. Venga. ¿Alguien más quiere morir? Pues que lo falle. Pues vamos a morir todo. Pueda mí aquí. Vale. Contención. No queda otra. No queda otra. Hay que contenerlo. Vale. Disparar. 98%. Vamos. Vamos. Vale. Fuera el escudo. Ya no tiene escudo. Se te acabó la suerte. Vale. 5 de daño. Y seguimos. 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 Vamos. 5 de daño. 5 de daño. 100%. Métele. Buena. 6 de daño ahí. Muy buena. 6 de daño. 6 de daño. Vamos a colocar aquí. Y dale. Vale. 74%. 74%. Buena también. 5 de daño. 5 de daño. Tienes que volver. Sé que no quieres. Pero tienes que hacerlo. What a God. Vale. Por lo menos le tengo contenido. A ver qué es lo que hace. A ver qué es lo que hace. Qué es lo que hace. Tiene que mover. No le pongas otro escudo. No le pongas otro escudo. Me va a disparar. Me va a disparar. Fallado. Fallado. Bien. Menos mal. Menos mal. Tiene otro disparo. No. Vale. Fallado también. Me voy a atacar. Me voy a atacar. Vale. A ver la nave. A ver la nave qué hace. Me va a joder la nave. Me va a joder. Pero. Pero muy bien. Vale. Seguimos. 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 El que más daño. Yo creo que lo ha hecho. Ha sido tú. A ver. 88%. Te lo ventilas. Fuera. 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 No lo fallo. No lo fallo. No lo fallo. No lo fallo. Y no lo fallo. No lo fallo. Vale. Fuera nave. O sea. Fuera. Fuera alienígena. Vale. Vamos a por el platillo ese que tenemos ahí. Vale. ¿Cómo que no tiene? ¿No tiene botiquín o qué? Vale. Aquí a media cobertura. Que lo intente el sniper. Si no es que no va a hacer nada. Vale. O aquí. Justo en la esquina. Que lo intente desde la esquina. Vamos allá. A ver si tiene un blanco. Y si no. Pues yo que sé. Pues es lo único que me queda. A ver. ¿De dónde lo van a disparar? Toma ya. Fallado. Jórete. ¿Qué? ¿Qué me ha disparado? Nada a mí me parece. ¿No? Estoy de ahí. No sé qué hay. O sea. Está lleno eso. Está lleno. Aquí es que apenas tenemos ya ni cobertura. Ni tenemos nada. Está reventado todo el edificio. Está súper hecho polvo. A ver. Y claro. Ya he disparado. No puedo retroceder. Al menos no puedo retroceder mucho. Vale. Cañón de arriba. Listo para ir. Vente aquí al fondo. Lo dejamos en guardia. Se queda en guardia. Vale. Tú puedes volver otra vez atrás. Vete de ahí. Dios. Qué bien lo están haciendo, ¿eh? Lo están haciendo muy bien. Vale. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Te vienes. Aquí. Vale. Quitarte del otro lado. Vale. Todavía tiene porcentaje, ¿sabes? 65%. Pero tengo que recargar. Tengo que recargar. Y claro. Si yo tengo. Pues él también tendrá porcentaje. Así que nada. Prefiero no recargar. Dejarlo ahí. En un sitio seguro. Vale. Tú igual. Retrocede. Tú también. Tienes que retroceder. Vale. Vale. Otra vez lo mismo. Cambiamos el ángulo. Para poderlo poner donde yo quiero. Ahí. Perfecto. Le dejo en guardia. No sé qué ha vuelto a pasar ahí. No sé qué hace a veces. Vale. Y tú. Tú tienes que salir de ahí. Está claro. Que tienes que salir de ahí. A ver. ¿Cómo estás de vida? ¿No? ¿No? Está bien. Está bien. Está bien. Aún así. Aún así. No es buen sitio ahora mismo. Vale. Cobertura. Cobertura completa. Perfecto. Vale. Vamos a alejarlos. Retrocedemos. 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 Vale. Que se quede en guardia igual aquí. Lo que vaya con este y le ayude. Por si acaso. Yo creo que sí. Ya estoy. Venga. Te vas con el otro. Madre mía. Si sobrevive a esto. Va a ser flipante. Si sobrevive a esto. Vale. Actividad alienígena. Vamos allá. A ver qué hace. Me vuelve a disparar. ¿Qué no? ¡Oh! Me voy a controlar el sniper. Puto sniper de mierda. Joder. Puto sniper. Vale. Vamos. 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 Hay que cargarse al cabrón. Vale. A ver. Vamos. Ahí. Este juego. Vale. Fallado. Muy bien. ¿Queréis dejar ya de fallar? No es que vais a morir. Si seguís fallando así. Venga. Métirle con el cañón de riel. Te lo revientas. Toma ya. Ocho de daño. Toma. Ese ocho de daño. Ha estado muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Es el ocho de daño. Sí. 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 Oh. Oh. Vale. Tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad. A ver cómo va. Necesito recuperar. Y lo vamos a hacer. Vale. Vamos a recuperar. Otra vez. Joder. Se ha quedado en guardia el cabrón y no lo he visto. No me jodas. Vale. Fallado. Bien. 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 Vale. Utilizamos botiquín. Se muerde y regresa al combate. Vale. Perfecto. Sí. Porque ahí te tienes que cargar a este cabrón. Hay que matar al mierda ese. Mírale dónde está. Y a la siguiente le meto con el lanzallamas. Pero ahora mismo es lo único que puedo hacer. Meterme aquí va a ser esto. Es que no le mato ahora. Necesito matarlo ahora. Se ha escondido muy bien. Tengo que matarlo. Tengo que matarlo. No puedo tener aquí un sniper en contra. Joder. La que tengo ahí liada. ¿Sabes? La que tengo ahí liada. Vale. 84%. Dale. Joder. ¿Cómo me fallas eso? ¿Cómo me falla eso? 54%. Venga, 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 venga. Vamos allá. Vamos. 78%. 6 de crítico. A tomar por culo. Muy bien. Fuera ciberdisco. Adiós, tiberdisco. Vale. Vale, 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 vale. Me gusta eso. Me gusta eso que hemos hecho. Me va a atacar con el sniper. ¿Qué no? Es que, claro, no los puedo dejar en guardia. Ahí no. No dispararán al sniper, ¿no? Si lo dejo en guardia aquí. Es que... Es que me han vendido... Me han vendido muchísimo. Me han vendido muchísimo. Con esto que me acaban de hacer. Joder. Puñetero sniper. Puñetero sniper, tío. Lleva... Desde que ha entrado a la partida. O sea, es que no ha hecho ni una, ¿eh? Qué mal. Qué mal. Voy a atacar. Quedo sin munición. O sea... Vale, a ver. El sectoide va por todos los sitios. Va a pillar, ¿no? Vale, empezamos. Empezamos. Le ha puesto el escudo. Le ha puesto el escudo. Aquí viene otro de los robots que tenemos ahí. Vale, me va a disparar, ¿no? Dispara. Dispara, no dispara. ¿Qué? ¿También me lo van a controlar mentalmente? Vale, a ver el sniper. Me mueven al sniper. ¡No! ¡No, no! ¡Fállalo! ¡Fállalo! Vale, bueno. Por lo menos ahora... Bien, bien, bien. ¡Fállalo! ¡Fállalo! No, no me dañes al sniper. No me dañes al sniper. Venga. Me va a quedar ahí situado. Perfecto. Ya el sectoide este me lo cargo y me piro. Dios, me va a reventar. Sí se dañe. ¡Joder! ¡Venga! Que quiero pillar a aquí. Quiero pillar al puto bicho de mierda. O sea, toma fuego que te come. Vale, y ahora quiero sacarlo. Quiero sacarlo. Dios, no puede morir. No puede morir. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo de ahí como sea. O sea, ya... Apostarlo todo. El problema... Que estoy muy lejos. Estoy súper lejos, joder. No ha muerto el puto bicho. Venga, ¿quién tenía una granada? Tú tienes una granada. Vale, ¿no tienes cobertura? Tienes una media cobertura aquí. Venga, lo suficiente para lanzar la granada. Perfecto. Vale, granada. Aquí va. Aquí va, aquí va, aquí va. Me quita la cobertura. Ahí. Joder. Con muchísimo cuidado, ¿eh? No me quite la cobertura. Pero que lo mate. Ahí va. Joder. No lo pillo el ángulo. Ahí. Ahí tiene ángulo. Vamos a acercarlo lo más posible. No. El ángulo bueno era el otro. No. Vale. Lo estoy dando. No sé por qué no lo pilla. A ver, que le estoy dando, joder. Qué mal. De verdad, muy frustrante lo de los controles. Es muy frustrante. Vale. Venga, ahí. Ahí va. Vale. He lanzado la piña. He lanzado la piña. He lanzado la piña y le pilla. Le pilla, le pilla, le pilla. Le pillo. Vale. Leventado. Ya. Recupera el sniper. Me he quedado sin cobertura. What a cat. O sea, what a cat. Vale. Pues adelantamos a todos ya. Allá que vamos, ¿eh? Ya, pues, con todo lo que tenemos. Y no perdemos el zen. Y no podemos perder el zen. Vale. Este va a avanzar poco. Más que nada porque no tiene más puntos aquí. Vale. Aquí vas. Aquí vas. Vaya hacia ese lugar. Vamos. O sea, vamos a saco. Vale. Ojo cobertura. Desde ahí. Con cuidado. Vamos allá. Vale. Eh... Media cobertura. No. Aquí. Tenemos que avanzar. Hay que correr riesgos. Hay que correr riesgos. Vamos a... Último turno. Este gacho cabrón. ¿Dónde vas, puto sectoide de mierda? Y viene el otro robot. What a cat. Siete de daño, tío. Y me va a volver a disparar, ¿que no? Cinco de daño. Cinco de daño. Puta mierda. Cinco de daño. Vale. Pues al menos ha disparado ahí. Ha fallado. Vale. Perfecto. Eh... Pilla, 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 pilla. Un momento, un momento, un momento. Un momento. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te vea. Te veo. Vale. Sí, porque me quiero pillar. Voy a la posición designada, ¿sabes? A ver si por lo menos consigo salvarlo. Vale. Y ahora que le tengo lejos del peligro, podría intentar sacar al resto, pero ya están muy metidos aquí en este jardín. O sea, están muy metidos. ¿Cómo se esconde el puto alienígena para ponerle escudo, eh? Jodido sectoide. 78%. 78%. ¿Sabes qué? Que ni te muevo. Ni cobertura, ni mierdas, ni nada. 55% de crítico. Dale. Vamos. Venga, nube de crítico ahí. Ha sido precioso ese tiro. Ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. A ti te dejo porque tienes contención y me podrías ayudar a no morir. Sería una ayuda bastante bonita. Desde aquí, o sea, corriendo riesgos, ¿sabes? Corriendo riesgos. Vamos allá. No falléis ahora. No falléis ahora, ¿vale? Venga, tío. No me falles. No me falles. Joder. Ahora no, tío. Ahora no. En serio. Ahora no. Joder. Encima este tiene que recargar. Tienes por lo menos para una carga 55%. Casi sin munición. Ya. Ya lo sé. Es que, ¿cómo me fallas eso? Joder. Y encima ahora. Venga, tú no me lo vas a fallar, ¿a que no? Venga, no me lo falles, tío. De verdad. What the fuck? Sí, 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 sí. Vale. Eliminado. Eliminado. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Puede que salgamos de esta bien. Vale. Contención. Contención, contención. A ver. No sé qué mierdas me ha vuelto a hacer. Sal de ahí. Perfecto. Ahí. Contención holográfica. Vale, vale. Nos movemos, nos movemos. Vamos a por el cabrón del sectoide. Me muevo en la posición. Vale. Se mueve en la posición. Y le dejamos, le dejamos, le dejamos en guardia. Vale, le dejamos en guardia. A Werner, lo mismo. En guardia, que te vas a quedar ahí. Voy a atacar. Tú tienes que salir de ahí. Sal de ahí porque no haces nada. Sal de ahí. Vale, 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 vale. Actividad alienígena. Vale, le tengo contenido. Le tengo contenido. O sea, tiene bastante penalización. Al moverse, al disparar. A todo lo que sea. El sectoide me preocupa. Es que estoy a uno. El zen. De que me lo cargue. Vale, no sé qué está haciendo. Vale, cuatro de daño. Perfecto. O sea, ha pillado ahí. Bueno, se lo he quitado del escudo. Se mueve. Va por el zen el cabrón. No sé. Vale. Ha pillado otra vez. Bien. Sigue moviéndose. Se está moviendo. Vale, se mueve, se mueve. Ha perdido el escudo. Ahora me preocupa el sectoide. What a cat. What a cat. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, va a disparar. Ha salido de la contención. Siete de daño que me acaba de meter. ¡Wow! O sea, ¡wow! Vale, el puñetero sectoide que está ahí, ¿sabes? Vale, hay que reventarlo. O sea, hay que reventarlo. A este le dejo en guardia por si sale el sectoide. En contención le voy a dejar reservado. Le dejo reservado. Joder, tiene que recargar. Mierda. Otro igual que tiene que recargar. ¡Iros a la mierda! Cargado y listo. Y os hará muy mierda, muy grande ya. Vale, este entraría por el... Tengo el lanzallamas. Tengo uno de lanzallamas. O sea... En marcha. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está el puto sectoide? Vale, le dejo en guardia. Cabrón de bicho, cómo se ha escondido, ¿eh? Otro que tiene que recargar. No me jodas. Vale, pues contención. Y menos mal que tú lo puedes poner en contención. Otro que tiene que recargar. Tienen que recargar todos. Voy a atacar. Le dejo en guardia. Le lanzo una... Ah, yo que sé. A ver, pusil láser. Bueno, este por lo menos sí que puede disparar. Otra vez. Me está haciendo algo raro. ¿Qué porcentaje me da? Dame porcentaje. Es 85%. Vamos con ese 85%. Vamos allá. Vamos, 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 vamos. 5 de daño, vale. 5 de daño, 5 de daño. Ok. Aparece el sectoide. Venga, tío. Cárgatelo, ¿eh? Uno de los dos se lo carga. A mí no me jodáis. Vale, a tomar por culo. Vale. Y por ahí ha pasado el tiro del sniper, me parece. Que pone fallado. Vale, 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 vale. Si recuperara un punto el zen, sería confundido. Vale, con tensión me lo va a matar. Me lo ha matado. ¡Uaaaa! ¡No puede ser! A ver, es que, joder. Va y me mata a pulse porque vosotros os habéis puesta a recargar todos. Coño, o sea, no puede ser esa mierda. Venga, el pánico. ¿A quién disparas en pánico? Tonto los huevos. Cabo, me han expresado el pánico. Sí, y por eso tenéis que disparar a tomar por culo. Otro huerto. ¡What a cat! Ya están cayendo todos al final. Los gilipollas. Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mirad, entran todos en pánico. ¿Qué os pasa? Pero si queda uno. Tonto los huevos. ¿Eres imbéciles o qué os pasa? De verdad, ¿eh? No entiendo, no entiendo. 75% de daño. Pilla. Cabroncete. Vale, encima me lo falla. No me jodas, tío. No jodas que has fallado el blanco. No, si al final nos va a matar el puto bicho de mierda este. Nada, tú te quedas ahí. Tú no puedes hacer nada. Tienes uno. Tienes uno. ¡Joder! Se tienen que poner en pánico ahora. Venga ya. No, si me matara otro. Siete de daño, míralo. Ahora voy a disparar. A ver, ¿a dónde dispara? Joder, tío. Menuda, menuda matanza. Menuda matanza. 75%. Venga, dejar de fallar de una puta vez ya. Seis de daño. Seis de daño. Yo estoy en guardia todo el rato. ¿Qué en guardia dispara? No hay blancos disponibles. ¿Cómo que no hay blancos disponibles? A tomar la posición del soldado muerto. No hay blancos disponibles. Vamos. Cinco de daño. Cinco de daño. Vale. Te quedas en guardia. Ya está muerto. O sea, debería estar muerto. Porque si no lo mata a este. ¿Qué? ¿Que tampoco tienes tiro? Pues hala. Pues colócate bien. Ya voy. Vale. Ahí le tengo. A la mierda. Vamos. No. Vale, muerto. 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 O sea, no me mates más unidades. Eliminar a todos los aditrinos del cuartel general de Quiscon. Hoy hemos sentado un precedente. What a cat. Agentes de Quiscon perdidos. Cinco. Por venir a por nuestra gente en el corazón de nuestra operación. Cinco. Creo que es hora de devolverles el golpe. Cinco operativos. O sea, cinco operativos. Eso hemos perdido. What a cat. What a cat. Menuda partidaza. Menuda partidaza. Eso sí. Al final, o sea, se han vuelto locos ahí. Se han vuelto locos. Les ha entrado el miedo, el pánico. O sea, necesito poder siónico. Necesito que no entren en pánico. O sea, necesito que no entren en pánico. Por lo menos, o sea, no ya tan al final cuando queda uno. O sea, es que quedaba uno. Joder. Tendré que luchar contra los nuestros. Sí, hay que ser gilipollas. Sí, creo que se recuperará. Wow. Y más importante aún. Parece libre del control externo. ¿Hay algún indicio de por qué ha pasado esto, doctora? He concluido los análisis iniciales. Y por ahora no hay anomalías físicas. Ya sabemos que los alienígenas ejercen algún tipo de control mental, doctora. Sí, pero eso no explica que no hubiera un alienígena cerca para controlarlo. Ni el gran número de víctimas. Si hubieran podido lanzar antes una ofensiva de esta magnitud, lo habrían hecho. Tal vez esta fuera una única oportunidad. Puede que tenga razón, pero seguimos necesitando descubrir cómo lo han hecho. Hemos recuperado el control, ¿no? Madre mía, madre mía, madre mía, o sea, han caído. Bueno, lo bueno que tenemos, seguimos teniendo dos zen, menos mal. Uno con el botiguín que le he metido hace poco. Este zen que tardará en recuperarse un montón de tiempo, 16 días. No me importa, bueno, 16 días me parece, ¿no? No, no, 14 días da igual, son muchos. Vamos a ver qué han ascendido, madre mía, nuevo entrenamiento. Dime que es inmune al miedo. Comandante, voluntad, sobrevivir, reduce en dos todo el daño normal recibido. What a cat. O sea, what a cat. No puede ser. O sea, bueno, Smuky ha sobrevivido. Como que no estaba, ¿verdad? A ver, o sí, Smuky, nuevo entrenamiento, sobrecarga. ¿Qué es esto? Si tu primera acción es disparar el arma principal del zen, podrás realizar otra acción. Buenísimo. A lo mejor disparar dos veces, como hacen ellos. Vais a flipar. O sea, vais a flipar con mi nueva unidad. Y sobre todo con esta habilidad. Vale, sargento, yo qué sé, o sea, terreno estupendo, con cedemas de puntería. Las alturas le van fatal, pero yo qué sé. Venga, confirmo. Continuar. Vale, has desbloqueado a la estrella Terra. Visita el cuartel para asignar una habilidad especial a esta medalla. Renombrarla y concederla a un soldado. Ahora, ahora, ahora. Después. ¡Guau! Continuar, continuar. Vamos a, bueno, pues no sé cuántos reclutas había pedido. Tenemos dos días antes de una misión encubierta también. O sea, no me da tiempo. Tenemos ahí lo del VIP. O sea, ha sido una misión, de verdad, entre lo de antes y ahora. Y es que no paran de romperme. Cada vez que intento formarme, pues, un operativo, pues, bien preparado, ¿no? Con todo implantes, con los zen, con los VIPs, con bastante tecnología y todo. Para poder afrontar, hacer buenas estrategias y todo. De repente pasa algo que me rompe. Me termina de estructurar todo lo que tenía pensado. Y esto, bueno, esta partida ha sido, ha sido horrible. O sea, ha sido horrible. Lo he pasado fatal. Y hemos perdido un montón de unidades. A ver, buscar actividad. Desplegar interceptor. O sea, no dan, no dan tregua. Vamos allá. Desplegar, no. Espera. No hay contacto. De momento voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Voy a salir. Porque necesitamos... Comandante, necesitamos nuevas tropas desesperadamente. Lo sé. Si no empezamos a reclutar pronto nuevos soldados en el cuartel, no ganaremos esta lucha. Por lo menos. Por lo menos dos. Que es para lo que me da. Va a haber un pequeño desajuste. Pero en estos días vamos a tener... Tenemos operación... A ver, tenemos la operación encubierta en dos días más lo que tenemos ahora. Y tendríamos... En el cuartel general de XCOM vienen tres soldados más los que acabo de poner. Que vendrían dos soldados que vendrían también más tarde. Vale, tres, seis soldados. Teniendo los dos zen. Teniendo el VIPS y todo. Yo creo que podemos seguir adelante y podemos completarlo. Va a ser difícil. A ver ahora con el OVNI este. A ver si le derribamos, le tiramos. Tengo un montón de escudos. Tengo lo de la guía de satélite. Tengo muchas cosas de esas. Os enseño un poco la ingeniería. Lo que he ido haciendo de construcción. Porque no me ha dado tiempo. Ya habéis visto. Luego también, bueno, tenía un operativo con este tipo de baliza de imitación. Que es la que acaba de comprar. Buenísima. Nos habría venido genial. Pero no he podido elegir las tropas, ni las unidades, ni nada. O sea, iban cayendo lo que habéis visto. Iban abriéndose las puertas y viniendo las siguientes unidades. Que yo supongo que si tenemos muchísimos más soldados. Pues cada vez que se abran las puertas en el último momento. En vez de venirme solo un sniper. Pues a lo mejor si hubieras tenido tres o cuatro unidades. Hubieran entrado a las cuatro unidades. Y esto no habríamos perdido tantos dispositivos. Pero ¿y cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? Yo por lo menos no lo sabía. Y me ha pillado pues así. Me ha pillado. Vale, ok. Ahí tenemos el nuevo VIPs para fabricar con la puntería láser. Y muchas más cosas que me voy a quedar yo haciendo. A ver, en investigación. Como veamos en investigación. Vale, nos queda poco ya para la armadura de Titán. Y bueno, pues estas cosas me las voy a quedar haciendo yo fuera del gameplay. De momento lo más importante es que Smuky ha sobrevivido. Así que puede y solamente puede que cabe la posibilidad de que ese darle al like haya ayudado a que siga así. Así que si queréis que siga así, pues nada, darle otra vez al like. A ver si para el siguiente gameplay sigue sobreviviendo. Nos vemos. Soy Seven y habéis estado en Seven Space Monkey TV. En los diarios perdidos de X-Con. Y viendo esta partida casi mejor que hubiesen seguido perdidos. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias!